El cajón de las ilusiones, el trastorno de la fama y el dinero en esta noche, mi gente, vamos a dar mi como, aquí viene Fierro Papá, ya está en Chicharro, vaya, vaya, y si me deseará, vaya salida extraordinaria. ¡Ay! ¡Órale pues, señores, señores, se ve, es impresionante la salida de este duro por ahí.